Me detengo a pensar bajo cada farol Que después de tu amor ya no hay nada mejor Un reloj desde lejos me avisa que son las diez Yo no sé por qué Dios me eligió para ser El que debe enseñarte un poquito a querer Mientras tanto la lluvia ha empezado a caer recién Se apagó mi cigarro Y la lluvia es tan fuerte Y el reloj ya se silenció Mientras pienso en tu amor soy un hombre feliz Digo adiós al farol que me besó al reír Por las calles la lluvia se empieza a reír de mí Se apagó mi cigarro Y la lluvia es tan fuerte Y el reloj ya se silenció Mientras pienso en tu amor soy un hombre feliz Digo adiós al farol que me besó al reír Por las calles las gotas de lluvia me empiezan a... Y la lluvia es tan fuerte Y la lluvia es tan fuerte